El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy bonito, un tema que me gusta muchísimo que es parte del curso que ya estamos llevando preparando el vendedor profesional en la nueva era, ¿correcto? y ya pues son varias semanas que no nos vemos, ¿no? son varias semanas que no nos vemos por diferentes situaciones que han pasado y el parque me alegra porque veo que están creciendo han habido toda una tienda nueva, me parece el metro, ¿no? está creciendo la compañía y eso es muy bueno, ¿ya? entonces yo siempre hablando y ustedes van a repetir después de mí ya, cuando yo les diga buen día equipo, ustedes van a decir buen día fuerte y cuando yo les diga cómo estamos, bien, nada más, ¿ya? ok, vamos a empezar con esta pequeña dinámica para empezar el curso, ¿ya? ¡Buen día equipo! ¡Buen día! ¿Qué pasó? ¿No te mandan ese lleno? ya, vamos otra vez, ya, vamos otra vez acá está mi hombre de producción firmando, por si acaso vamos a tener un plan de reunión que va a ser muy bonita ya, ya les va a gustar otra vez, ¿ya chicos? vamos a ver ¡Buen día equipo! ¡Buen día! ¡Buen día equipo! ¡Buen día! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Cómo estamos? ¡Bien! un aplauso para ustedes nosotros los vendedores profesionales siempre debemos estar motivados ustedes saben, ¿verdad? siempre, correcto así que, vamos a empezar primero indicando pues, este algo básico e importante sobre qué es la motivación a ver ¿quién me dice? ¿qué es la motivación? en palabras cortas, ¿ah? más atrás un estado último para el problema de los relacionados un estado último para el problema de los relacionados un estado último para el problema de los relacionados perfecto, muy bien estimado amigo un estímulo externo para cada reforzamiento ya, perfecto ok la motivación señores como dice acá este concepto breve y sencillo es realizar una acción impulsada por un motivo ¿correcto? es realizar la acción impulsada por un motivo ¿cuál es el motivo? cada uno de nosotros sabemos cuál es el motivo ¿correcto? vamos a ir estudiando luego las técnicas que existen en el tema de los que hacen pero antes quiero ponernos un pequeño videito apagamos las luces ahí por favor ¡Gracias! 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 Ok, perdéjense entonces allá por favor entonces hemos visto acá justamente un extracto un resumen de lo que significa pues la motivación una palabra importantísima ahora es importante mencionarles también pues que el estar en una situación de motivación origina muchas reacciones muy positivas ¿no? ya lo hemos visto en el video ¿no? primero hacer lo imposible posible ¿no? en este mundo señores no hay nada imposible que no se pueda realizar todo es posible absolutamente todo desde el momento que nosotros hemos venido a este mundo a crecer, a desarrollar y a buscar nuevos futuros con nuevos horizontes, con nuevos sueños no hay nada imposible que el ser humano pueda realizar ¿correcto? no rendirse en los momentos difíciles ¿no? es lo que hemos visto también en el video ¿no? o sea, nosotros pasamos por diferentes situaciones, problemas en donde en muchas ocasiones sentimos pues que ya se nos es difícil y se nos es complicado continuar ¿no? entonces ante esas situaciones nosotros tenemos que decirlo que nada es difícil, no podemos rendirnos son momentos difíciles quizás pero no imposibles de solucionar ¿ok? perdonarse los errores cometidos igual hemos visto en el video ¿no? cuánto de nosotros a veces nos echamos la culpa de lo que nos pasa ¿no? cuánto de nosotros a veces no nos perdonamos por las acciones que hemos realizado cuánto de nosotros quizás tuvimos muchos errores en el pasado y hasta ahora no sabemos perdonarnos ¿no? entonces esas son actitudes, opciones que el hecho de estar motivado pues me permite solucionar y sobresalir y pasar adelante ¿no? ser siempre positivo ¿no? las personas que son siempre positivas señores logran muchas cosas en la vida ¿no? una persona negativa definitivamente no va a lograr nada en la vida una persona positiva va a encontrar más clientes, más ventas, más amigos, más oportunidades ¿correcto? vencer tus propios miedos igual ¿no? el miedo es una... es algo natural el ser humano siempre siente miedo ¿cuál es el factor en el cual usted debe trabajar? justamente tratar de superar ese miedo ¿no? no es difícil, no es fácil tampoco pero el ser humano está en la capacidad de poder solucionar y vencer su propio miedo automotivarse en situaciones de rechazo igual ¿no? o sea en el tema de ventas sobre todo en el tema de motivación de ventas nosotros todos los días sentimos rechazo o no con los clientes siempre ¿no? que bonito sería si el cliente yo lo informo y de frente quiere comprarme en este caso el contrato quiere contratar mi programa ¿no? sería bonito ¿no? pero no es así en realidad ¿ya? entonces ante esas situaciones nosotros mismos tenemos que autocotivarnos y decirnos ya el próximo cliente si la hago no, el otro si la hago, el siguiente que viene si la hago ¿ok? esa es una situación muy importante que cada uno de nosotros tenemos que pensar avanzar y mirar siempre adelante ¿no? siempre, nunca para atrás, ni siquiera para tomar impulso siempre adelante me caí, me levanté, me caí, me levanté, me caí, me levanté ¿correcto? entonces eso es lo que siempre nosotros tenemos que pensar saber que una batalla se puede perder pero no la guerra ¿no? todos nosotros que trabajamos en ventas años ¿cuántas batallas hemos perdido? muchísimas ¿si o no? pero en este caso la guerra no está perdida finalmente porque nosotros somos capaces de al final tratar de lo posible llegar a nuestra mente y a nuestro pueblo y sonreír siempre ¿no? o sea, la vida es tan hermosa señores y cada uno de nosotros que somos seres humanos debemos saber que la vida es muy hermosa la vida es muy bonita el hecho que tú ya viniste a este mundo es muy importante ¿no? o sea, todos los días nosotros tenemos que siempre sonreír todos los días tenemos que siempre estar alegres de nada sirve estar tristes de nada sirve estar serios ¿no? siempre una sonrisa en realidad conquista a cualquier persona y conquista el mundo ¿no? 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 eso se trata muy chicos ... reirnos... reirnos, pasarla bien, no todo es estrés, no todo es problemas, hay que reírnos en cualquier aspecto de la vida parece mentira, tú besas a los animales y los animales hablan, han visto cuando los perritos se comunican con los gatitos, es impresionante en realidad, no sé quién tiene animales, en su casa, en el que grande la mano, ay, esta madre tiene mascotita, y es hermoso tener un animalito, es una mascotita, no, porque definitivamente cuando llegas a tu casa, ¿quién es el primero que te recibe? Ay, está tu mascota, tu gatito, tu perrito, no, mi esposo, mi esposo, mi esposa, mi esposa, ¿ok? Entonces, es que es muy bonito, ¿no? Si alguno de ustedes no tiene un animalito en casa, siempre es bueno, nosotros los cochos recomendamos de que para que elimines el estrés, ¿correcto? Enimiles el estrés diario, siempre es bueno acariciar a un animal, siempre, siempre, ¿ya? Yo lo acaricio, ¿ya? Siempre, porque eso, sinceramente señores, ayuda muchísimo al ser humano a, digamos, olvidarse de los problemas, ¿no? Olvidarse de que de repente el día no les fue tan bueno. Entonces, para los que tienen animalitos en casa, felicidades, sinceramente, porque ya saben lo que es ser recibido por alguien tan afectuoso que son los animalitos, ¿no? ¿Ok? Entonces, la sonrisa es la única línea curva que le interesa a todo, ¿no? Todo, señores, se consigue con una sonrisa, todo. A la persona más complicada tú la puedes convencer con una sonrisa, ¿correcto? La sonrisa abre las puertas al mundo. Siempre traten de sonreír, siempre traten de estar alegres, siempre traten de estar felices. Es lo mejor que el ser humano puede estar feliz, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a ver los dos tipos de motivaciones que se utilizan muchísimo en el tema de las ventas, ¿ya? Yo le podría hablar mucho de motivación, de la teoría de Maslow, de Magreb, o de MSI, ¿ya? Vamos a hablar principalmente de temas prácticos que se usan en los vendedores profesionales. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de motivaciones más usadas? Estas son, ¿ya? La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿Se han escuchado hablar de esos dos tipos de motivaciones, verdad? ¿Correcto? ¿Se han escuchado algunos? Imagino que sí, ¿no? ¿Qué es la motivación intrínseca? A ver, ¿qué me dicen? Lo que sale de adentro, así es. Lo que sale de adentro. Exacto. ¿Y qué es la motivación extrínseca? Lo que viene de afuera, así es. Señores, en toda fuerza de ventas se manejan estos dos tipos de motivaciones, ¿ya? Y el día de hoy vamos a hacer algunas dinámicas justamente para desarrollar. Entonces, aquí vemos pues que la motivación intrínseca, como ya bien lo dijeron algunos de sus compañeros, proviene del interior de uno mismo, ¿no? O sea, sale de aquí, de adentro, ¿no? O sea, de mí, de lo mejor de mí. Es la clase de motivación que aparece cuando hacemos algo que nos apasiona, ¿no? Si yo hago algo que me gusta, que me apasiona, obviamente voy a estar feliz o no voy a estar feliz. ¿Correcto? ¿Sí o no? Entonces, es algo que sinceramente me va a apasionar el trabajo o la actividad que realizo, ¿no? Es tener deseos de éxito y superación personal, ¿no? Si yo tengo una motivación intrínseca porque quiero ser el mejor en mi compañía, porque quiero ser el mejor ser humano, porque quiero ser el mejor padre-familia, porque quiero ser la mejor madre-familia, etcétera, tiene que salir de mí mismo, ¿no? Y es un tema de superación personal que todos debemos trabajar en mí mismo. Es conocerse a sí mismo y trabajar para que las cosas sean diferentes, ¿no? Sinceramente, si yo quiero alcanzar algo, tengo que trabajar en mí mismo, tengo que trabajar en mi interior, tengo que trabajar automotivándome y diciéndome cosas positivas para todos los días mejorar. Es estar preparado para afrontar los retos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos retos todos los días, todos los meses, todos los años, ¿no? Hemos, la vez pasada hicimos un taller de alcanzar unas carpetas y hay un compuesto, ¿no? ¿Correcto? ¿Están trabajando en eso o no? ¿Tienen su hojita pegada en su auditorio? Algunos dijeron en el baño, ¿no? ¿Correcto? ¿Ok? Así que es importante, chicos, siempre tener nuestra hoja para poder avanzar en el caso de las metas que nos hemos puesto. Es tener un compromiso personal. El compromiso que ustedes hagan en el tema de lo intrínseco, y la motivación intrínseca es con ustedes mismos, no es con nadie más. O sea, si ustedes se hacen un compromiso personal, ténganlo por seguro que las cosas van a mejorar. ¿Ok? Y es luchar por nuestros sueños, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños? Todos tenemos sueños, ¿sí o no? Todos queremos una vida mejor, todos queremos una familia mejor, todos queremos, de repente, un carro, una casa, todos queremos eso, ¿sí o no? ¿Ok? Plan Rentable ofrece eso, pues no. ¿Qué es lo que ofrece Plan Rentable? A la gente. ¿Ah? ¿A la gente? ¿Ah? ¿A la gente? 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 Ahí está la palabra, pues no. ¿Qué vendemos nosotros, señores? Sueños. 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 Eso. No se olviden. Nosotros no vendemos certificados, nosotros no vendemos papeles, nosotros metemos sueños, ¿correcto? Vendemos sueños, ¿ok? Y eso es muy importante que el vendedor profesional de Plan Rentable SAC tenga inconsciencia, o sea, que lo tenga muy presente. Nosotros metemos sueños. Cada vez que yo voy a operar con una persona, un prospecto, un cliente, tengo que visualizar cómo se vería que atingue adelante si tuviera un carro, si tuviera su casa remodelada, ¿correcto? O todos los productos que ustedes ofrecen. Eso es muy importante. Nosotros somos vendedores de sueños. Nunca se olviden de eso. ¡Ya! Ahora vamos a ver con otro pequeño dedito para apagar un profundo de luz. ¡Suscríbete al canal! En el que hoy viste a la revelación Y en el que hoy vengas junto a mí Me sostendrás, te fieso de los montes Me sostendrás como la tempestad Fuerte soy, símbolo sobre tus ojos Me sostendrás y mucho más que yo Respira así y vivir sin tu alrededor Si el corazón no late para ti Más vengas tú y me llenas de asombro Y veo destellos de la eternidad Me sostendrás, te fieso de los montes Me sostendrás como la tempestad Fuerte soy, símbolo sobre tus ojos No sé, símbolo sobre tus ojos Me sostendrás, te fiestas ¡Ven a la primeraXa t¨a! Me sostení hasta el piezo de las noches Me sostení hasta el mar tempestad Duendes hoy si voy sobre mis ojos Me sostení hasta el piezo de las noches 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 ¿Cuál es el motivo que yo tengo para levantarme de mi cama E ir todos los días a trabajar? ¿Cuál es el motivo? Mis hijos Mis padres Mis sobrinos Mis abuelos Todos señores tenemos un motivo para levantarnos diariamente Ustedes son grandes personas Como siempre les voy a decir Todo ser humano que vive en este mundo Ha sido para realizar un propósito O ha venido para realizar un propósito ¿Cuál es el propósito? Ustedes mismos lo saben Ustedes mismos saben cuál es el propósito Pero definitivamente Si yo estoy en este mundo Tengo que entregar lo mejor de mí ¿Ok? No a medias Lo mejor señores Cuando ustedes salen a la calle Piensen siempre en su familia Y piensen que cada esfuerzo que ustedes hacen Que cada venta que ustedes hacen Que cada cliente que ustedes visitan Lo están haciendo por su familia Por ellos Ustedes se esfuerzan diariamente Porque su familia tiene que tener lo mejor Estamos hablando de lo mejor Una buena vida Una buena casa Una buena relación ¿Cuánto de nosotros nos hemos peleado con nuestros hermanos? ¿Cuánto de nosotros estamos distanciados de nuestros hijos quizás? ¿O cuánto de nosotros estamos distanciados de nuestros padres? ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo aprendo a perdonarme a mí mismo Y a perdonar a mis padres O a las personas que me he peleado y he discutido Entonces estoy dando un gran salto hacia adelante Estoy avanzando en mi carrera La carrera que ustedes tienen diariamente No solamente es en venta Si no es en su vida personal Si ustedes todos los días Tienen consciente de que O sea, cada vez que nos levantamos Tenemos que ser mejores personas diariamente Tenemos que salir a la calle Nosotros como vendedores profesionales Tenemos que ir y Definitivamente estar con diferentes tipos de clientes Nos cierran la puerta Nos chotean Nos cancelan las citas, etc. Eso pasa, señores Pero, si yo tengo un motivo fuerte, intenso Que es el de salir adelante por mis hijos, mi esposa, mi familia, mis padres Ténganlo por seguro que no va a haber nada que lo entretenga Absolutamente nada Es estar solamente entre ustedes Por eso es que la motivación intrínseca es muy importante Que ustedes la desarrollen diariamente Si yo todos los días trabajo en motivación intrínseca Todos los días digo Hoy día la hago, hoy día vendo Hoy día doy lo mejor de mi Porque mi familia Quiero darme lo mejor a mi familia Quiero que mi familia tenga las mejores ropas Quiero que mi familia salga a pasear los fines de semana Llevar los premios, etc. Pero solamente depende de ustedes, señores Si ustedes no se esfuerzan Si ustedes no van diariamente corriendo la carrera Como hemos visto en el video Va a haber de todas maneras tropiezos Va a haber bachas en la vida No todo es fácil, ¿correcto? Pero lo más importante es que ustedes se concienticen De que pueden salir adelante Simplemente pensando en un motor Y el motor, cada uno de ustedes lo sabe Principalmente a su familia Y si no tenemos familia Pues nosotros mismos somos nuestros mismos motores para salir adelante ¿Correcto? ¿Ok? Creo que les he hecho llorar un poquito Ok, entonces, señores Levantate y cada mañana y convéncete de que puedes hacerlo Como les dije hace un momento Todos nosotros somos extraordinarios Créanselo, señores Todos nosotros podemos hacer grandes cosas Todos nosotros somos personas maravillosas Todos nosotros somos personas que podemos realizar muchas cosas Pero tú tienes que estar convencido Y todos los días en la mañana Siempre debes convencerte que tú puedes lograr lo que te propones Mientras yo estoy convencido de que puedo lograr lo que me propongo No va a haber nada en esta vida, señores Que me detenga hacia mi éxito, hacia mi triunfo ¿Ok? Entonces Vamos a ver Vamos a hacer un poquito de motivación A ver, chicos Se ponen en esta posición, por favor Pónganse todos en esa posición Posición de meditación ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña dinámica de coaching ¿Ya? Todos pónganse por favor Cierra los ojos ¿Ok? Todos cerramos los ojos Y se ponen en posición de meditación ¿Ya? Todos, todos cerramos los ojos Vamos, vamos Todos cerramos los ojos ¿Correcto? Todos, todos A ver, todos quiero hablar Todos cerramos los ojitos, por favor Todos, todos ¿Ya? Yo voy a decir algunas palabras ¿Correcto? Y ustedes van a repetir después de mí Después de cada frase Ustedes van a repetir ¿Correcto? Todos cerramos los ojos ¿Correcto? Todos cerramos los ojos Y nos ponemos en posición de meditación ¿Ok? Entonces ¿Correcto? Solamente ustedes Concéntrense Concéntrense Y van a escuchar solamente mi voz ¿Ok? Y van a repetir cada frase que yo digo ¿Ok? Concéntrense, por favor Concéntrense Hoy en este día Repitan después de mí, por favor Hoy en este día Hoy en este día Yo declaro El confinamiento Hecho afuera Hecho afuera Hecho afuera Hecho afuera El mal ánimo Hecho afuera Hecho afuera La negatividad Hecho afuera Todas aquellas cosas que no me hacen salir adelante Hecho afuera Todas las cosas que no me hacen salir adelante Hoy en este día Hoy en este día Yo declaro Yo declaro Que soy el mejor ser humano del mundo Que puedo lograr grandes cosas si me lo propongo Que puedo lograr grandes cosas si me lo propongo Que soy único en este mundo Que soy único en este mundo Que soy el mejor Que soy el mejor Que soy el mejor Que soy el mejor Hoy en este día Hoy en este día Hoy en este día Empieza un nuevo cambio en mi vida Empieza un nuevo cambio en mi vida Empieza un nuevo cambio en mi vida Correcto Ahora si Abremos los ojos por favor ¿Qué les pareció? Un aplauso para ustedes ya Ok señores Entonces eso es algo que todos nosotros debemos hacer Antes de salir afuera a guerrer ¿No? A la guerra Correcto? Entonces Si puedes pensarlo Puedes lograrlo ¿Si o no? Si yo me mentalizo Que puedo lograr grandes cosas Lo puedo hacer Si yo me mentalizo Que voy a lograr muchas ventas en día Lo puedo hacer Si yo me mentalizo Que voy a encontrar muchos clientes Lo puedo hacer ¿Si o no? Todo se puede hacer señores La mente es la herramienta De ser humano Más poderosa que existe O sea La mente no es comparada Ni con la mejor computadora del mundo La mente es única Y la mente atrae cosas buenas Y atrae cosas malas ¿O no es así? Si tu piensas cosas malas Más cosas malas te van a suceder Si tu piensas cosas buenas Cosas buenas te van a suceder Pero es muy importante Que ustedes se entreguen a su mente Relaciones Y siempre con gente positiva Yo siempre le digo a la gente En la escuela de vendedores Y en algún momento Ya nos vamos a invitar a ustedes ¿Cuál es el director? Que toda persona que trabaja Sea poniendo un negocio O trabajando en ventas No Tiene que juntarse con gente Que le ayude a salir adelante Tiene que juntarse con gente Que le ayude a sumar Si yo me junto con alguien Que me ayuda a arrestar O sea Alguien negativo Oye compadre No vayas por esa zona Porque te veis mala Ahí no he vendido nada Oye no En la noche no Si te encuentras con alguien así Señores Yo les digo Que mejor alejate a esa persona ¿Ya? Júntate con alguien positivo Júntate con gente Que ya sabe que Vamos Si se puede Vamos Jorge Vamos Carlos Vamos que lo hacemos hoy día Júntate con gente Tengo por seguro Que si tú me preguntas Con gente exitosa Con gente positiva Tú también vas a ser positivo Tú también vas a ser exitoso Pero si yo por ejemplo Tengo problemas en mi familia Y le pido consejos A alguien divorciado ¿Qué me va a decir? No No El matrimonio es una desgracia hermano No 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 por más pata que sea, ¿no? ¿Correcto? Entonces, yo tengo que pedirle consejos a alguien que está vivo en su familia para que la ayude a sacar adelante porque quizás tenga problemas con mi pareja, ¿no? Pero jamás le voy a pedir consejos a alguien que está en problemas, que está divorciado, separado. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, mientras más nosotros, señores, nos juntemos con gente positiva, con gente de éxito, nuestra vida, nuestros negocios, y todo va a ser exitoso. ¿Correcto? Entonces, vamos a hablar ahora de la motivación extrínseca, ¿ya? Ya viene lo que viene de afuera, ¿correcto? La motivación extrínseca, pero viene del exterior, como ya muchos de ustedes lo han mencionado, ¿correcto? Es tener un sueldo y comisiones, ¿no? Obviamente, nosotros los vendedores estamos por el viento, ¿sí o no? Por el sueldo, por las comisiones. ¿Ok? Es contar con herramientas para realizar una buena gestión. O sea, tener nuestro photocheck, tener nuestro espacio, que tenemos, ¿no? Entonces, eso nos da esa posibilidad. Es tener seguridad laboral y beneficios, ¿no? Todos acá tenemos seguridad laboral, un seguro, ¿correcto? Tenemos beneficios sociales. Es algo extrínseco. O sea, una persona cuando trabaja en una institución, definitivamente quiere una seguridad laboral y beneficios, tanto para él mismo como para sus familiares, ¿no? Es trabajar en una empresa de prestigio, ¿no? Claro, de tal eso, obviamente, es una empresa de prestigio, una empresa que está creciendo, una empresa que está en provincia, que está abriendo más oficinas. Entonces, tenemos nosotros que estar orgullosos de trabajar en esta empresa. ¿Qué más? Es contar con un buen clima laboral, ¿no? ¿Hay un buen clima laboral acá o no? Sí. Hay mucha camaradería, todos somos amigos, compañeros de trabajo, nos vamos bien. ¿Correcto? O camaradería, como ese por ahí, ¿no? ¿Correcto? Ese es muy bueno, señores. Ese es muy bueno. Y si ustedes se encuentran dentro de su equipo, que hay alguien que los está minando, o alguien que está hablando mal, sáquenlo. Porque esa manzana podría dar a contagiar al resto. ¿Ya? Y con todo caso, en primer lugar, ayúdenlo, a que se que lo hablen con él. No lo miren. ¿Por qué lo miran los muchachos? No lo miren, no lo miren. ¿Ya? ¿Ok? Hablen con él. Díganlo que no, que no tengan esa actitud, que cambien, que sea positivo. ¿Correcto? Y si después que ustedes le han hablado, le han dicho, ya no entienden, ya pues, ya saben qué hacer. ¿Correcto? La idea es, todos mantenernos unidos, porque somos un equipo. Más que un equipo, nosotros somos una familia en realidad. ¿Correcto? Y así tenemos que trabajar juntos y apoyarnos. ¿Ok? Entonces, es tener reconocimiento también, ¿no? ¿A cuánto de nosotros, los vendedores profesionales, nos gusta que nos reconozcan, que nuestro supervisor, o que te ojere, que nos dé una palmadita. Oye, chévere, muy bien, tu mesa ha sido excelente. ¿No? Te felicito. A todos los gustos de reconocimiento, definitivamente, porque eso, al vendedor profesional, lo hace, de alguna manera, levantar y tener un mejor ánimo. Es realizar una labor, acá no hay una recompensa, ¿no? Aparte del sueldo, de las comisiones, también debe haber incentivo, pues, ¿no? ¿Cuál es el incentivo que tiene el plan rentable con ustedes? A ver, ¿qué me dicen? ¿Va? ¿Premios? ¿Premios? ¿Me hablan por ahí de un viaje? ¿No? ¿A dónde? ¿Hablan de viajes, sí o no? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cuál es el viaje? 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 ¿Aprende? Perfecto, perfecto, pero por ahí, de repente, hacer esa, o al señor Zapata, bueno, se les da la opción de mandarnos de viaje, si en caso hay una buena producción, ¿no? Ustedes saben, señores, que nosotros en PENTA nos manejamos por números, ¿no? Y mientras más números hay, mientras más ventas, obviamente, va a haber más premios, más bonos y todo lo demás, ¿correcto? Entonces, vamos a poner otro pequeño videito para ver. Quiero que se nos centren el panel, por favor. En esas cajas negras se llaman teléfonos y decidimos a querer hacer eso. ¿Cómo se van a marcar su? Sin ustedes, son inútiles trozos de plástico, o una M16 cajada, sin un soldado que cae el martillo. En el caso del teléfono, está el empeño de cada uno de ustedes, mis estratonistas de EITE, mis asesinos, mis asesinos quienes no aceptarán no por respuesta, mis fieles guerreros, que no colgarán el teléfono hasta que el cliente les compre o les llegue la puerta. No hay nobleza en la pobreza. Ha sido un hombre rico y ha sido un hombre pobre. Te elegí ese rico sin dutarlo. ¿Qué es eso? Sí. Porque al menos cuando surgió al enfrentar mis problemas llego en una limo pastiendo un traje de dos mil dólares y un reloj de oro de cuarenta mil. ¡Esta es su lucha! ¡Vente, cero o dos! ¡Uten el petróleo! Si alguien piensa que soy superficial o materialista, que se vaya a trabajar preparando hamburguesas porque es donde pertenece. Pero antes de que salgan de esta oficina llena de ganadores, quiero que miren a la persona que está a su lado. Háganlo. Porque en algún futuro, no muy lejano, estarán frente a un semáforo en un auto viejo y jodido y esa persona se pondrá justo a su lado en su hermoso y su buche. Y su preciosa esposa a su lado con sus grandes y jocosas tetas. ¿Quién tiene que estar a su lado? Una vaca obesa y peluda que lleva puesto un vestido sin mangas o pretocada contra ustedes en un auto lleno de comida que compró el mayoreo. ¡Ey! ¿Quién es quien estará a su lado, Héctor? Así que escúchenme y escúchenme bien. ¿Tu tarjeta de crédito ya la pagaste? Entonces, toma el teléfono y empieza a marcar. Tu casero quiere desalojarte. Entonces, toma el teléfono y empieza a marcar. ¿Tu novia cree que eres un perdedor y no vales nada? Entonces, toma el teléfono y comienza a marcar. ¡Quiero que resuelvan sus problemas! ¡Porque no son ricos! Todo lo que deben hacer hoy es tomar el teléfono y decir las palabras que les he enseñado y nos volveré más ricos que cualquier director ejecutivo de este maldito país. ¡Sí! 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 Lo que quiero es que trabajen. Y quiero que le brindan acciones de estigmán a cada uno de sus clientes. Hasta que no puedan comprar más. Hasta que revienten y hayan comprado cien mil acciones. ¡Eso es lo que quiero! ¡Sí! ¡Deben ser voraces! ¡Sean implacables! ¡Sí! ¡Pero que se vuelvan terroristas telefónicos! ¡Sí! ¡Vamos a sacar esta hija de puta pelota de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ok? ¿Quién ha visto la película del lobo de Wall Street? A ver, ¿quién ha visto la película del lobo de Wall Street? Que levanten la mano. No, ya tú, que lo mismo. Siempre las elecciones no han visto. A ver, ¿quiénes no han visto? Sean sinceros. ¿Quiénes no han visto la película del lobo de Wall Street? ¿Ya ves? Siempre pasa eso. Señores, yo les dame una recomendación. Pónganse la película del lobo de Wall Street. ¿Ya? De Leonardo DiCaprio. Es la película que todo vendedor sí o sí tiene que ver. ¿Correcto? Sí o sí. ¿La primera parte es un poquito fuerte? A la primera parte es un poquito fuerte, sí. Pero igual, ya somos adultos también. Pero sí, cómprense esa película porque definitivamente toda la película está basada en un gran vendedor. ¿Era este señor que ahora es un coach internacional? ¿No? Este... Rodanquero es lo que se llama. No. Entonces, pero cómprensela, ¿ya? Un sol está en el huevo si no quieren gastar mucho. Si no van al huevo piden el lobo de Wall Street un sol ahora. ¿Ya? Vamos a hacer con esto. ¿Renga? Ah, no, 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 ya. Bueno, si quieren comprarse una de alguien tiene razón. No, le digo para que de repente no quiera gastar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero vean esas películas que en los que no han visto muy buenas en las que comiendo y van a salir pues súper motivados a la cancha. ¿No? Ahora, y la pregunta es, pues, ¿no? ¿Y cuál de estos dos tipos de motivaciones yo debo utilizar? ¿Qué dicen ustedes? Las dos. ¿Las dos, sí o no? ¿Por qué las dos? Exacto. ¿Por qué? Quizás de repente si yo estuviera haciendo una dinámica con gente administrativa que la he hecho en otras empresas yo les diría la número uno. La motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque los administrativos tienen un sueldo fijo. ¿Correcto? Hay en dos de esas bonas y con nosotros que no ganan. Pero en el caso de los vendedores y nosotros los vendedores, ¿correcto? Nosotros tenemos que utilizar los dos tipos de motivaciones. La intrínseca. ¿Por qué? Porque tenemos que salir adelante por nosotros, por nuestra familia que hemos hablado. Y la intrínseca. ¿Por qué? Porque hay billetes, señores. Hay dinero. Mientras más ventas hagas, más plata gano. Mientras más clientes visito, más voy a vender. Más voy a ganar. Más bonos, más premios voy a tener. Entonces nosotros en el punto de las ventas tenemos que manejar los dos tipos de motivaciones. Una va a generar a la otra. ¿Correcto? Ninguna puede ir separada. Las dos siempre tienen que ir juntos aquí como dice el caballero. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son los cuatro factores que influyen mucho a un vendedor profesional? En ventas mucho se habla de factores y eso lo vamos a aprender el día de hoy. ¿Ya? Los cuatro factores son estos de acá. ¿Ok? Número uno, las emociones. ¿Ok? Número dos, la autoestima. Número tres, la actitud. Y número cuatro, la pasión. Estos cuatro factores señores tienen que estar siempre presentes en cada uno de ustedes si quieren ser verdaderos profesionales en ventas. ¿Correcto? Son cuatro. Vamos a ir estudiándola una por una. Las emociones, ¿no? ¿Correcto? Las emociones, definitivamente, cuando uno habla de emociones hablamos de muchos aspectos, ¿no? Aquí mucho interviene la inteligencia emocional. ¿Han escuchado hablar de inteligencia emocional? ¿Alguien ha leído el libro de Daniel Goleman? Igual, si no lo han leído, cómprense, las señores también es muy bueno, ¿ya? La inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿correcto? Ahí ustedes van a encontrar muchos factores de cómo controlar sus emociones, cómo controlar sus emociones con los clientes, con la familia, con los amigos, con la pareja, es un libro muy bueno, yo se lo he reformado. ¿Ok? La inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿ya? Es muy bueno ese libro, ¿correcto? Pero, en vez de estar hablando de teoría, es que mejor nos voy a poner un pedido que está más ilustrativo, ¿ya? Apagá una la... Las emociones son invisibles, pero se contagian como un virus. ¿Sabías que estás programado para contagiar tus emociones a los demás y para contagiarte de las emociones de quienes te rodean? Hoy vamos a ver cómo se contagian esas emociones y qué podemos hacer para potenciar las más útiles y limitar las más perjudiciales. Nuestras emociones dictan cómo resolvemos problemas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo creamos, descubrimos, amamos, odiamos, construimos. Además, todos tenemos una tendencia innata a contagiarnos de las emociones de los demás. Es un proceso primitivo, automático e inconsciente que se manifiesta a través de la comunicación no verbal. Uno de los mecanismos neurológicos que nos hacen imitarnos los unos a los otros son las neuronas espejo que propician la imitación automática de los gestos y de las emociones que reconocemos los demás. Para sobrevivir, para no estar fuera de la manada, imitamos a los demás de forma consciente e inconsciente. Por eso copiamos las modas, los gestos, las ideas, la forma de hablar de los demás. De hecho, sabemos que la presión social por conformarnos al grupo es tan grande que nos angustiamos cuando pensamos de forma distinta a los demás. El cerebro, en cambio, nos premia si nos conformamos a lo que dice y piensa la mayoría. Un experimento a cabo de Menso Fimur demostró que nos vendeste una hora de vida ya son capaces de imitar expresiones marciales. ¿Por qué? Porque como estamos programados para sobrevivir, imitarnos podría salvarnos. Imagino la bandada de pájaros a la que se acerca un peligro sigilosamente. El primer pájaro que lo ve saldrá volando y los otros se seguirán sin pensar porque la bandada les da protección y multiplica sus posibilidades de detectar el peligro y de ponerse a salvo. Y es que las emociones como la ira, la tristeza o el miedo pueden ser útiles pero también pueden resultar perjudiciales si no aprendemos a limitarlas y a gestionarlas. Se ha comprobado que los chats y los correos electrónicos contagian emociones a pesar de la ausencia de comunicación no verbal. Las emociones de los trabajadores en una empresa también se contagian fácilmente a los consumidores y afectan las ventas de un producto o de un servicio. Así que limitemos el contagio de las emociones negativas y ¿cómo contagiamos emociones posibilidades? ¡Gracias! 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 Y nosotros, a diario, ¿qué podemos hacer para potenciar y contagiar emociones positivas? 5. Fíjate conscientemente en qué emociones sientes y cuáles contagias a los demás. 6. Exagera los activadores del buen humor. Come chocolate, haz deporte, sal con los amigos, ve al cine. 7. Elimina o limita lo que te desgasta, como las luchas de poder o la crítica excesiva. 8. Céntrate en lo que haces bien, rodéate de personas positivas y piensa bien antes de escribir ese correo desagradable o decir algo negativo. 9. La globalización implica una mayor capacidad de contagio emocional, un fenómeno natural que se está acelerando y amplificando por lo fácil que resulta hoy en día conectarnos y comunicarnos. 9. Tenemos una gran capacidad para contagiar emociones. Así que si puedes elegir, reparte emociones positivas. 10. La gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces, pero nunca 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 no es magia, es inteligencia emocional Ok señores, la gente nunca olvida lo que tú le haces sentir eso es muy cierto mientras tú le hagas pasar un rato agradable, mientras tú le hagas pasar un rato menos la gente siempre te va a recordar, nunca te va a olvidar Vamos a hacer un arrocito rico, muy directo Necesito a 12 voluntarios 12 voluntarios que me ayuden a cocinar este arrocito A ver, ¿quién levanta la mano? Si no va a ser por dedocracia, igual Vamos a dar un hijo 12 voluntarios A ver, amigo, pasen por acá adelante ¿Quién más? A ver, vamos, vamos Caballero, más adelante Nosotros somos vendedores, tenemos que ser con churros Vamos, adelante Más, por favor Tres, faltan nueve Hombres o mujeres, vamos Vamos chicos Si no yo elijo, igual Vamos, ya somos vendedores ¿Dónde están esos vendedores? Tenemos que ser con churros Vamos Falta nueve Vamos a elegir acá la señorita Más adelante por favor A ver, a ver Caballero, usted adelante Mi amigo, usted adelante A ver Joby, usted adelante por favor ¿Ya? El amigo del inter, por favor adelante Sí No, 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 no Pasen adelante por favor ¿Ya? Pónganse en la fila así ¿Cuánto faltan? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve Falta tres ¿Ya? A ver, vamos a elegir la señorita Por favor, pase adelante a ver caballero adelante por favor ya vamos allá entonces vamos a hacer una dinámica muy bonita vamos a cocinar un arroz colombiano ¿alguno de ustedes ha visto una vez arroz colombiano? colombiano ahí el amigo si ha visto Carlos si ha visto el arroz colombiano entonces ¿qué es lo que vemos en este arroz colombiano? ¿nos sabremos un poquito más? cada uno de ustedes me va a nombrar un ingrediente o como está cocinado o como se ha hecho el arroz colombiano vamos a empezar por acá a ver arroz, perfecto usted amigo plátano usted frijoles frijoles usted huevos acuérdense lo que están diciendo ¿correcto? ya muy bien cabrón usted color color usted arroz ya lo he dicho ¿qué más alegría cosas? mire ya pata ¿qué más lejos? pata y atazo morcilla ¿ah? morcilla ¿un qué? morcilla morcilla chorizo chorizo ya chorizo ¿correcto? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es eso? ¿no? ¿no? no, no, no un tomate ¿qué más? ¿la señorita? ¿qué es? mayonesa ¿qué más? ¿la señorita? carne ¿qué más? ¿el caballero? frejol negro ¿qué más? acuérdense lo que estás diciendo ¿ya? ¿y el último? ¿qué es lo que estás diciendo? ¿qué es lo que estás diciendo? ¿qué es lo que estás diciendo? esto es un tipo de arroz verde ¿qué se le echa al arroz con pollo? chiquitito aliojita 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 ya, aliojita ¿ya? ¿está bien? ya, ok ya tenemos los dos ingredientes ¿correcto? ahora cada uno de ustedes señales ahora si me den un poquito más acá una fina por favor a una fina se pegan, se pegan ahora si captamos el imágenes del problema a una fina ¿ya? y ustedes ahora van a decir el día de hoy me pica mucho ¿eh? y van a repetir la palabra que han dicho ¿ok? ya empezamos con el caballero ilustre vamos a ver ¿ya? el día de hoy me pica la palta me pica la palta muy bien un aplauso un aplauso y me pica la palta un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso el amigo oi el amigo tiene el gol de las veces que vuelva ! ¿Qué va? ¿Qué va eso? Me pica el ruto. Me pica el ruto. Me pica el cabello. El día de hoy me pica el chorizo. El día de hoy me pica el combate. El día de hoy me pica el mañuelas. Qué buena, qué buena. Muy bien, muy bien. Me pica el ruto. Me pica el te quiero. El último. El décimo. El décimo. Guido. El décimo me pica el chan. La gente pica el chan. vamos con la segunda característica de la motivación de un vendedor que es la autoestima en la autoestima no mucho se habla de la técnica del espejo ¿alguien ha escuchado hablar de la técnica del espejo? ya, muy bien entonces justamente la técnica del espejo se divide en dos situaciones el día 1 y el día 2 en el día 1 normalmente cuando ustedes quieren aplicar esta técnica y quieren que su autoestima esté muy elevada y salga con mucha potencia con mucha energía al campo sinceramente tienen que hacerse con preguntas vamos a empezar responde a la siguiente pregunta cuando estés a solas frente al espejo el primer día para automotivarte o para analizarte ¿ok? la primera pregunta que usted se debe hacer es ¿qué ves en el espejo? ¿correcto? ustedes mismos se tienen que responder ¿qué ves en el espejo? ¿cómo es la persona que te mira desde el espejo? ¿no? es positiva, es alegre, es de relegona ¿ok? ¿la conoces realmente? ¿te conoces a ti mismo realmente como eres? ¿ok? ustedes mismos tienen que responder eso ¿qué cosas buenas tiene esa persona? definitivamente tú tienes que responder ¿qué cosas buenas tiene esa persona que estás viendo al frente del espejo? ¿correcto? ¿qué es lo que más te gusta de esa persona? también ¿qué más te gusta de esa persona? sus ojos, su sonrisa, su nariz ¿qué sé yo? ¿amas a la persona que ves? definitivamente ¿no? si yo amo a la persona que veo mi autoestima va a estar cada vez mejor más elevada pero si yo no yo no me quiero a mí mismo si yo no quiero la forma de mi nariz si yo no quiero mis cachetes si yo no quiero mis ojitos o sea definitivamente no voy a ser feliz nosotros 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 seres humanos perdón tenemos que querernos a nosotros mismos así como nuestros errores nuestros defectos nuestras virtudes nuestra nariz chueca nuestro bien con todo señores ¿verdad? con todo tenemos que querernos de esa manera ¿ok? no me quiero loseyes Vito, Pizan, N перв part� Hago Morrinas ¿qué es que te sollo? Jorgeogal Morrinas ¿qué es que te sollo? ¿qué? me quieres vivir -me así hay contender ¿qué es que te sollo? Precio Bien. 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 Le monstre. Bien. 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 Enfim. Bien. 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 ¿Qué es el amor? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el amor? ¿Qué? 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 que? ¿Qué? 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 noche. O sea, no tengo que, digamos, apondicionarme a un horario hasta las 6, dependiendo del número que tengan ustedes, ¿no? Pero si un cliente me dice, señor, señorita, quiero que me explique el programa a las 10 de la noche en mi casa, ¿qué yo haría? Diría, pues sí o no. ¿Por qué? Porque es mi trabajo, es mi carrera, es mi profesión, es lo que me gusta hacer. Si a mí me gusta hacer, si yo vivo con pasión mi carrera de ventas, tengo que por seguro, señor, que ustedes van a ser exitosos aquí en esta empresa o en cualquier otra empresa que vaya más adelante. Pero si a ustedes no les gusta su carrera, si a ustedes no les gusta su profesión, entonces mejor busquemos otra cosa. ¿Ya? Si aquí estamos conscientes de que nuestra pasión es vender, de que nuestra carrera es la profesión de las ventas, van a ganar mucho dinero, señores, bienvenido al club, todos vamos a ser felices, nuestra familia va a ser feliz, vamos a ganar muchas comisiones, muchos premios. Pero tengo que creérmela, creérmela de que yo soy un vendedor, de que yo soy una vendedora. Si yo no me la creo, las cosas no van a funcionar. Y para creérmela, obviamente, tengo que tener pasión. Y tengo que hacer las cosas con pasión. Así como amo y quiero a mi esposa, mi esposo con pasión, igual, mi carrera también es una pasión. Y por tanto, yo tengo que estar orgulloso de ser vendedor y tengo que amar con todas las ganas y con todas las fuerzas a mi pasión que sonar. ¿Ok? Entonces, terminamos, señores. Nos paramos todos. Nos paramos todos. Vamos, vamos. Nos paramos todos. Nos paramos todos. Y vamos a terminar ya esta sesión, ¿correcto? Con estas palabras. Todo el mundo va a evitar, ¿ya? Hoy es el día la dinámica, ¿ya? Estas palabras, estas frases que yo les voy a decir después de mí. Con mucha fuerza, señores, hoy día tenemos que salir con una muy buena actitud, con un buen ánimo, con muchas ganas, con mucho positivismo. Tenemos que salir a conquistar el mundo, a encontrar muchos clientes, a realizar muchas ventas, ¿ya? Entonces, decimos estas palabras con fuerza, ¿ya? Hoy es un día maravilloso. Hoy encontraré muchos clientes. Hoy voy a ganar dinero. Hoy voy a tener muchas ventas. ¿Qué voy a tener hoy? 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 Muchas ventas. Un aplauso para ustedes. A ver, chicos. Levanten las manos. Una buena actitud. Una más, una más. Listo. Muy bien, chicos. Un aplauso para ustedes. A matar, chicos. A matar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.